hola 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 vamos a continuar con persona 5 strikers y dos cosas misiones solicitudes son misiones que más las hice aunque por error he entregado ya las he hecho fuera de cámara como siempre os toca iros porque la mayoría eran llega a cierto sitio infiltrando settings infiltrándote sin que te vean y mata cinco enemigos de estos y diez de estos otros tonturas dos de ellas sin embargo las he entregado ya porque pensaba que no me iban a caber en los desafíos todas las solicitudes que habían pedido sin embargo si entonces he cogido la recompensa y no se va a ver que he cogido la recompensa pero están hechas también de hecho una de las misiones es la que te da un arma para wolf para cenkichi que es una señal de tráfico porque porque no y se la tengo que equipar pero bueno así he recorrido cosas esto además no debería quitarme el nivel de vínculo por fin de los cofres de nivel 3 y bueno la señal el correo de prisión luego lo hago sin prisa ajaja cofres nivel 3 es el nivel máximo por lo tanto puedo coger cofre que hay en el palacio ese dios acá os acordáis ese cofre se puede coger rápido a lo mejor no falta enfrentarse a nadie podríamos cogerlo antes de continuar posiblemente y con el vínculo que he ganado no sé cómo supongo que haciendo estas misiones vamos a poner vamos a poner me gustaría esto la verdad creo que a lo mejor solamente son tres niveles puede que no puede que sean más no me acuerdo puedo coger dinero el dinero me serviría para hacer ciclos de esos de chetar personas hasta el infinito que siempre es bueno conseguir objetos también sería interesante y lo de las ofertas puede ser nuevo material que comprar para no utilizar nunca decisiones puede que me lo guarde y ya decidiré si cojo la recuperación de oracle o cojo otra cosa creo que me lo voy a guardar por ahora cuando tenga 25 ya veré ahora estoy dudoso pero bueno el último día teníamos que hablar con gente de hecho creo que puede que ryuji me hablara en el móvil no te lo voy a decir seguro porque la verdad es que no me acuerdo pero vamos para allá y ya que estamos si hay que comprar en la de en el supermercado se compra a veces la gente salta desde aquí en festividades importantes no ahora está más alto de lo que pensaba no se hacen daño hombre caen en agua pero a cierta altura también hace daño caer en el agua es el vamos a río don don body dicen que los aficionados a deportes se tiran cuando se equipó triunfa hacemos cosas peores aquí así que no es lo más malo que podría pasar que se tiren al río la gente de hecho mejor los aficionados al a los deportes y todo esto los forofos podemos ir podéis iros tirando al río que no creo que a lo mejor pase nada cualquier río da igual está vacío por sequía no pasa nada tirados también no no se pierde mucho tenkichi me hablaste tú por lo de la comida o me habló ryuji estás comprando suministros siempre pero hace tiempo que no veo piñas por lo tanto me da igual me alegra saber que el líder pone de su parte a la gente suele gustarle seguir a aquellos que se esfuerzan podrías podrían aprenderlos de mi trabajo es raro que tú me llames líder ya que te acabas de unir principalmente segundo te has unido de verdad entre comillas eres eres de un spin off después de este juego volverás a salir porque la verdad es que molaría tus ataques están chetos y a lo mejor en otros formatos podría molar pero ya sabes lo que le pasó a la última verdad nos hemos olvidado de ella pero además que seas adulto y me llames líder sigue siendo raro con quién hay que hablar dónde está la gente a lo mejor tardo menos si lo miro en el minimapa ryu y está aquí delante mientras no me pide una misión debes a buscar ramen porque siempre es ramen tiene que ser ramen a que sí es una especie de polvo blanco si dicen que es mierda de la buena la verdad si te enganchas para siempre ryuji deja de comprar drogas eso nos dedicamos nosotros no me quites el puesto oye ryuji es en qué narices estás pensando en cosas de narices efectivamente que con dices tío escondimento para o con o mi ya que lo que yo decía harina si te han estafado seguro lo has comprado como si fuera otra cosa y aquí está muy rico pero lo que o no mi ya que es lo más como se acerca el gran final si ya sabes cómo funciona esto pensé que nos vendría bien algo de energía ese tío acaba de atravesar esa tienda vamos a hacer una cara nueva ese desgraciado porque no podemos tirar en la maquinita para conseguir black frost o algo se cogen primios con el gancho de la máquina no parece muy fiable de verdad funciona ya lo creo que sí solo en este juego en la vida real normalmente no mira dónde se ha metido soldadones fantasma ya verán ya le retorce del pescuezo a todos más gente para hablar está siguiendo los pasos de maradona no no me digas que le sobe los pies a la estatua azúcar que es raro a mucha gente le gusta frotar sus pies y pedir un deseo todos desean algo y no puedo perdonar a quien intenta aprovecharse de eso ignoremos bueno solamente un poco a los pies etcétera sí que es lo peor que puede pasar le he frotado los pies con ganas y me ha dado absolutamente ha cambiado algo bueno seguro que los frotamos pies todo el rato así que no se habrá dado cuenta perdona viliker volveremos más tarde o sea que encima a este evento puedes entre comillas fallarlo para que te den menos vínculo todavía es el peor dios que haya visto jamás macho y al último le acribillamos madre mía mira es mira de su anime el espez globo japonés se podría considerar el monarca de todos los peces globo entonces ese pez es nuestro enemigo algo me dice que estás deseando comértelo para que te dé buena suerte pues eres vidente este pez digo monarca es muy venenoso tenemos que abordarlo con cautela tú sigue a lo tuyo bueno me han dado un poco de harina no mires a la de las aterciopelo no la mires no la mires que te va a pedir hacer fusiones mira con qué cuidado da la vuelta al takoyaki podría mirarlo todo el día pero no hemos venido a eso no hemos venido a comprar piñas normalmente pero ahora que no hay no creo que estamos cerca del final de la cárcel tenemos que seguir esforzándonos creo no sabes que hemos hecho ya las tres estamos súper como no vamos a estar al final si hemos cogido el dirigible ese y todo tenemos que seguir esforzándonos maravilloso voy al supermercado a esforzar me comprando todo lo que tengan a no espera que da futaba futaba la última cárcel le da esa sensación de mazmorra final a ver futaba como te lo decimos esto es persona sabes que tiene que haber varios finales falsos o si no no vale no es que esto no es ni siquiera spoiler vamos está claro más que el agua seguramente sea porque vamos a por el jefazo ya seguro que hay otro malo más malo detrás o algo así y el político que pasa con el político pero casi lo hemos conseguido sé que podemos hacerlo y lo que tú digas llevamos a hacer como que sí a la gente le hace ilusión creer que es el jefe final probamos que es evidente que no eso es todo vámonos creo que he hablado con todo el mundo como ya digo misiones en las solicitudes la misión está del ébano descendiente me la voy a dejar para después luego lo hacemos después de este palacio que definitivamente definitivamente es el último cien por cien y el correo de la prisión podríamos mirarlo la verdad reina más reina más con destreza técnica tengo destreza técnica en carta porque me parece que a partir de aquí tuve que hacer tuve que utilizar mis cartitas a mira tengo tres pues va a ser fácil hacer la misión oye hablando de personas voy a registrar y luego me voy a tener que librar de alguna del inventario que seguramente he cogido por accidente tengo un limo ahí que yo creo que no debería estar vamos a hacer cositas vale tengo algunas chustas que no quiero limo y gran pixi que hacéis aquí además que hacéis aquí sin ser parte del bucle ser parte del bucle es mejor la verdad es que registrar a limo y a gran pixi casi me conviene porque así si las tengo que sacar del compendio para hacer el bucle de nuevo van a ser más baratas regístralo todo sí porque no total no las voy a usar ni voy a heredar nada de ellas podemos hacer al reloj pero pierdo a mi elefante que tiene resistencia física y eso siempre es bueno además es no celar y eso podría ser importante para algo sabéis lo que esta fusión la hago después vamos nos aunque antes voy a librarme de las personas que están ocupando espacio por ocupar limo gran pixi no sé cuándo os habéis acoplado a claro porque hice las misiones el otro día y como hice la misión sólo otro día he capturado cosas que no me importan y posiblemente esta naga sea capturada también así sin hacer fusión ni nada bueno puedes quedarte pero claro tuve que hacer misiones y por eso y hablando de hacer misiones vamos a antes de hacer antes de ir al jefe y todo el rollo y que dice jefe y que dice escarabajo por supuesto mi conexión se está cagando en los pantalones puede que haya algún plagazo ya ha vuelto ya ha vuelto siempre ocurre al principio del live stream yo no sé por qué antes esto no me pasaba vale tiene que haber habido algún lagazo ahí pero bueno vamos a ir a kioto un segundito porque tenemos nivel 3 en ganzúas por lo tanto podemos hacer podemos coger el cofre que había aquí de hecho me parece que encontramos en algún otro momento algún otro cofre de nivel 3 pero no me acuerdo dónde está así que tampoco sea tan importante que va a ser equipación para mi gente que no equipo nunca no pasa nada por cierto creo que voy con el equipo del otro día verdad no lo he cambiado ahora que vamos a ir a jefe y a partir de a lo mejor no me vendría mal cambiar esos osos como vamos a ir a jefe tenemos que decidir a qué equipo llevamos técnicamente contra este jefe no hay nadie no no me ataques gracias no he venido a farmear podría haberme teletransportado otro punto de control no sé por qué no lo he hecho si no recuerdo mal estos me van a ver es por aquí por donde estaba el cofre este es un cofre pero no sé lo que yo digo pero siempre viene bien te voy a atacar nada más que porque si no nos vas a sorprender y no me apetece nuclear nuclear elefante no sé qué haces que no estás equipado entrar en mazmorras antiguas de repente se vuelve esto absurdo y ridículo va a haber que decidir como ya digo quién va a ir al palacio si de mí dependiera sé a qué equipo llevar porque sé las debilidades de este jefe entonces no estoy ni cogiendo los objetos pero que le den yo he venido por el cofre pero es que creo que no es por este camino era por el de la izquierda todo este tiempo se han cometido errores no se ha visto dónde está el cofre sé que hay un cofre de nivel 3 no lo he soñado no estará en los zorretes por el camino de los zorretes no aquí no hay nadie nadie en absoluto me cago entonces sí que estaba en el camino de los zorretes dame algo bueno mata muertos pero es que quiero utilizar la señal de tráfico mata muertos suena bien pero la señal de tráfico es la señal de tráfico dónde estoy donde estoy fuera me equiparé mata muertos pero voy a utilizar antes en la señal de tráfico un rato por por obligación quien va al jefe antes de nada y sabéis que voy a matar si utilizamos a cenkichi utilizo mata muertos para matar a mata muertos no perdón utilizó la señal de tráfico para la para el escarabajo y para el jefe ya utilizó mata muertos o algo así de todas formas si vamos a cenkichi al jefe seguramente no ataque demasiado porque no como no tiene ataque débil no tiene elemento makoto la robot y cenkichi dicen por ahí su debilidad por la vida del jefe ya lo veremos tengo que decidir quién va para poderle comprar objetos a la gente y equipar de hecho seguro que tengo la gente sin equipar de hace una temporada vale arma cuerpo a cuerpo tengo muchas sin equipar mira lo hacen que si la seña la mata muertos es definitivamente mucho mejor que la señal de tráfico por la señal de tráfico es la señal de tráfico vale chalecos de protección tengo poquita cosa pero equipar o lo que sea voy a tener que comprar resistencia voy a tener que comprar armaduras esto ya creo que es ridículo las tengo muy 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 retrasadas lo que más vamos pero solamente a quien venga a la partida y y los accesorios cuando decidamos quién viene vale riuji sofia y cenkichi cenkichi tiene pinta de que va a ser que va a venir posiblemente si si sabéis las debilidades o sea yo casualmente cuando lo jugué a este jefe por por mi cuenta cogí los dos personajes de sus dos debilidades y dije ahí va qué risa y se murió muy fuerte estaba subiendo la gente por nivel como hago aquí y le tocaba a dos personajes que tienen su debilidad del jefe sofía también lo han dicho verdad robot tenkichi porque estadísticas por nivel le tocaría a uan y fuka y riuji están un poquito atrás de todas formas con solamente el protagonista con saber lo con con que tengas una persona con la debilidad del jefe este jefe está muy muerto cenkichi vienes seguro que queréis ver al robot nadie quiere robot cenkichi es un problema para los jefes como ya digo yo creo que es mejor matar con para enemigos normales porque como los jefes no no puedes exploitear la debilidad pues nada a ver vamos a hacer una cosa el tercero va a ser manco todo primero tiene tiene su debilidad las debilidades son rayo y nuclear y por las risas segundo justicia y cosas de esas así que macoto te vuelve a tocar y ya está luego tendré que llevar a riuji para subirle de nivel porque está de los que menos pero con macoto va a ser entretenido el jefe que has aprendido alma inmortal si te abaten te reanima con todos los puntos de vida una vez por combate puede ser de hecho seguramente empieza a quitar taru caja raku caja y su cu caja porque enseguida vas a aprender subidón por lo tanto estas tres se van a volver irrelevantes eliminar los potenciadores de estado enemigos si que puede interesarme vamos a decir que su cu caja es la que menos me importe la voy a quitar la primera pero en cuanto aprendamos subidón este tío va a ser muy cheto subidón está rotisísimo perdona no 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 reordenes quería cambiar la habilidad alma inmortal aunque la verdad es que si os morís me importa poco mientras no me muera yo pero bueno vale hablemos de compras tenemos que hacer muchas principalmente zanahorias y arroz y esas cosas y caramelos de bacalao que nos quedan muy pocos solamente 14 son demasiados pocos para mí quieren que utilice mis piñas y no puedo utilizar las piñas donde está lo de revivir a la peña pastilla de rescate y ahora a comprarlo todo había alguna receta que nos quedó por por aprender creo que me dieron una receta nueva en esta ciudad verdad o dos va a haber que usarlas si además o sea zen kichi después de aprender subidón aprende debilitar lo cual es un combo que te cagas tenerlo de compañero es siempre buena cosa empiezas el combate debilitar y y este y subidón ala ya está fantasticulo tengo cosas para vender a que si bastante bastantillo hablemos de armas para mí y un delicioso machete trae para acá y siguiente del equipo makoto perdemos los osillos pero da igual no digas compralas mientras no sean esas que son ridículas sabes a cuál me refiero esas que eran gigantescas todo está bien vale tu robot tienes cosas desde hace millones de años que no te cambiamos astro bala suena interesante tírale más agilidad siempre bueno mata demonios es imposible que estas armas sean mejores que lo que tengas creo que ni siquiera es mejor que la que le he puesto que es la señal de tráfico o sea que tú como eres el nuevo te han dado todas las armas ahora armaduras vale esto aquí es donde más se va a notar la diferencia tenemos y menos en lo que viene siendo armaduras makoto tú que tienes estas son también nuevas anular manipulación no sé si este jefe tiene manipulación pero por qué no es más defensa de más defensa siempre es más mejor Sofía también capa de no sé qué pollas tírale y ahora si hablamos de accesorios que tenemos siquiera ah sí los autotarukaja rakukaja y sukukaja en el otro juego en el persona 5 cosas que me den autosukukaja autotarukaja y auto lo que sea me parecen cojonudamente buenas porque es un combate por turnos ahorrar turnos es bueno en este juego que es a tiempo real de repente se han vuelto inútiles en mi opinión de hecho en muchos casos prefiero rakukaja, tarukaja y las versiones normales porque puedo decidir cuándo usarlas y el SP no es un problema vale vamos a equipar a los 4 mamarrachos con cosas que tenga en plan accesorios porque eso sí que no lo he cambiado hace un montón y a lo mejor me estoy preparando de más pero... ¿por qué no? una vez al año no hace daño ¿qué tenemos siquiera? agilidad 5 es una cosa que me interesa ¿yo qué tengo puesto para empezar? cinturón espiritual reduce el daño físico es bueno también no te voy a mentir pero tengo una persona que además tiene nuclear que reduce el daño físico ya para empezar a lo mejor esta agilidad y poder esquivar podría ser lo que me interesa ven para acá makoto makoto tienes el otro reducir daño físico empecemos por abajo de forma aleatoria estos son los accesorios de la gente normales todas las estadísticas aunque solamente sea un puntito podría estar bien más suerte para hacer más críticos también es una cosa que me gustaría y más agilidad siempre es bueno le ponemos a Zenkichi críticos ya que él no va a poder aprovecharse de los ataques de ir a por el punto débil resistencia sería bueno también además 5 está bastante bien makoto tiene que curar resiste robot aunque el robot también cura a lo mejor al robot le pongo esquivar robot esquiva tengo una de agilidad 5 que 4 que tampoco está mal el parche de masamune va a quedar raro en el robot pero aún así Zenkichi ni siquiera te he puesto ningún objeto eh pa qué hemos quedado que a ver si haces críticos ¿vas a dejar atacar al escarabajo? jaja no pa qué si ya lo hemos visto oye tengo que cocinar y hablando de cocinar esto lo tengo al máximo perfecto quería comprobarlo bien pues cocinemos y esto voy a quitar porque estaréis en medio de alguna descripción seguramente estabais en medio de las descripciones de los objetos pero bueno no pasa nada creerme en lo que os he dicho de que hacía cada cosa todas las recetas han sido cocinadas alguna vez entonces vale el café me lo voy a guardar vamos a hacer maracucaja si por qué no cuantos 8 sacrifico el cangrejo y el estofado de cangrejo es el estofado de cangrejo pero sabéis que 40 esto en realidad está en los nombres están cambiados son 40 de PE y 80 de vida prefiero 40 de PE más matarucaja realmente así que a tomar por culo el estofado prefiero el sushi bol de marisco maracucaja otra vez no tenemos más algo que me dé matarucaja aunque seguramente tengo más suucaja tengo aquí y puedo hacer como 100 millones todo listo parece delicioso básicamente busco estados alterados aunque unos cuantos curries tampoco estarían de más maracucaja de nuevo donde tengo matarucaja aquí está estofado de cabra con 5 me vale voy a no hacerlos ajá tengo otra cosa de matarucaja que solamente me pide un huevo pero solamente puedo hacer uno bueno venga vale es que no quiero gastar mucha carne por motivos con esto me vale entonces ahora sí señores vámonos a pegarle una paliza a nadie porque realmente que desperdicio no que tengamos música especial y todo eso cuando realmente lo único que hay que hacer es en estas infiltraciones es llegar a ver la jaula tocar la jaula y volvernos a casa es un corto es un poco corta rollos no porque es la parte con música y vamos a venir con esta música a hacer nada realmente uuuu que musicote más desaprovechado ala esto es todo lo que hemos hecho buen trabajo equipo infiltración completada ah no sí que hay jefe menos mal ah no te podía haber hecho te podía haber fusionado vale ni siquiera sois jefe sois una oleada espera buena oleada ah no mira todavía que dan que te afecta a ti muerte tengo a arsene que debería volverle a subir las estadísticas porque es que el pobre no si es que no lo uso y además cuesta mucho subir y apenas sube estadísticas cuando lo uso de verdad menos mal que este combate tiene la música todavía porque si no se que sería un desperdicio a todo el mundo le afecta muerte aquí o lo he soñado porque tiene toda la pinta y eso me viene bien Freidine también les afecta no te voy a decir que no ah por cierto me parece que Makoto como le ha usado en las misiones extra subió de nivel por eso habla de las que más nivel tiene y aprendió Freidine que antes tenía Freidine no sé cómo se llame la anterior pero ya aprendió Freidine de hecho miren el C4 hace Freidine directamente lo cual es cojonudo y alguien más el gato me parece que a lo mejor aprendió Garudine o algo así continuamos ah es verdad tenemos que hacer lo del castillo menos mal la música va a durar más tiempo pensaba que no teníamos que hacer nada no sé por qué había olvidado la infiltración al castillo pero menos mal más música es más mejor no Freila es un momento oye esto no dónde está mi música gato no no es normal tendría que haber música la música no está en el castillo entonces para qué sirve el castillo esta música no me gusta prefiero la otra para iluminar por qué por qué pensáis eso qué os hace pensar eso no 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 podríais ser un poco menos descarados que sí que va a haber algún conducto de ventilación siempre hay algún conducto de ventilación míralo ahí está buen trabajo cuál cofre qué estás loca salta por favor gracias mejor prefería el otro musicote aunque no estamos haciendo nada pero espera un momento tengo que hacer una parada aquí la primera vez que meten un desvío en estas cosas por el cofre que vio a través de la pared fuka vale me han dado 12 objetos de ese tiene que ser el objeto que me va a pedir la otra en la misión esta para que me den objetos guay oye Zenkichi te equipe al final la señal de tráfico o el arma esa que sonaba guay hay que comprobarlo deja que te equipe vaya que si la tengo señal de tráfico y no hago los ataques cargados por algún motivo Zenkichi aprendió una ventaja sabía que se me olvidaba algo creo que fuera de cámara Zenkichi ha aprendido otra de las artes diestras y ahora si machaco el botón triángulo muchas veces después de hacer un ataque de triángulo básicamente un ataque de carga dura más el ataque creo que tengo que estar en modo furia para que ocurra y no cobrar porque esta gente empieza a ser durilla sabéis que iros todos a la mierda cura la vida cura la 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 que apenas cura nada pero da igual que estábamos haciendo a ver si me dejan hacer un medio como pero como esta gente son duros ya empiezan a ser Enemigos complicados tampoco puedo, pero vamos, mira lo que dura el ataque, un montón más. Y este ataque no se me van a dejar de hacerlo. Ese no es el ataque entero. Ah no, pero este ataque siempre se ha podido alargar. Nada, es el C4 nada más, creo que puedo alargar, que merece la pena. ¿Os afecta nuclear? Bien. Más ventilación. Que alguno de los protagonistas pueda entrar en el conducto de ventilación ese, a lo mejor me lo creo. Que puedas entrar tú, sobre todo con el sombrero ese y el cuello almidonado al máximo, eso ya no me lo creo. Tendría que ser igual que cuando un perro de estos, que por algún motivo le han tenido que poner una campana para que no se muerda en alguna herida que se haya hecho, intenta pasar por la típica trampilla. No, te tienes que quedar atascado ahí. Literalmente eres un perro con collarín. Por ahí no cabes. Eventos, pero antes... ¡No, déjame robar! Oh no, tú no, estos no. Y tres más, ¿no? Pues... Que os den por culo, mierda. Este ataque hace machacar. Zenkichi sí que es cierto que es un poco raro, que a veces tienes que machacar el botón y a veces no. El C4 tienes que machacar el botón, el C3 tienes que mantenerlo pulsado. Y ahora estoy manteniendo pulsado el C4 cuando tendría que machacar. Creo que me han explotado en la cara, pero se han muerto, así que eso está bien. Nada más, buena escapada. Esto ha sido... útil. Una pérdida de tiempo. Vale, no piséis la cosa. Es nuclear, ¿eh? Dígame un momento. Que a esta gente parece que les afecta Nucelar, salvo al elefante, pero todo les afecta a muerte, así que... Buen trabajo, equipo. Eso es todo. Pues vemos al robot que no lo usamos nunca, pero es que no puede llegar, como es tan pequeñica, no puede llegar a chocar los cinco. Es una cosa simplemente de accesibilidad. No puede llegar, por lo tanto no lo usamos. Fácil. Y tiene lógica. Qué cosa más innecesaria, tanto que lo había olvidado. Vámonos. No quiero defender. Bueno, venga, vamos. Por cierto, has dicho ascensor, ¿no? Hace tiempo que no teníamos que montar un ascensor, desde el primer palacio. Todo... Al final le hemos hecho el círculo completo. ¿Qué le afectaba a Fortuna? Rayo, madre mía, de verdad. El combo de este palacio es Makoto o Ryuji. Pero clarísimo, más que el agua. ¿Tengo rayo yo por aquí? Sí. El gato, el gato. ¿Hay gente que es débil a viento? No me he fijado. Puede ser que también valga el gato, no veo por qué no. No hay nadie, ¿verdad? Ah, vale. Digo, me he equivocado, la he liado parda. Ah, para las nagas, el gato. En el palacio ha habido muchas nagas, es verdad. Y Anne es para... Realmente hace falta más personas de las que podemos tener. Anne sería para las Valkirias. Pero el prota tiene fuego. Y viento. No toquéis. Futaba está suficientemente curada. No, disparéis desde lejos. Desde esto. Podemos librarnos de la gente muy rápido, pero para empezar... No, os acerquéis. No, 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 no. No toquéis, sin tocar. No quería hacer esto, pero me vale también. Sigamos acribillando las ballenas. Este ataque a mí me encanta. A lo mejor no es tan efectivo como creo que es, pero la apoya. Esto no es muerte. Esto es muerte. Mira, esta defensa va a ser más fácil de lo que esperaba. Ganesa, y ya tengo casi 3 millones de puntos de persona. Creo que me dan más de lo que... Ay, y he cogido una Valkiria que sí que la voy a tener en mi inventario inútilmente. Bueno, no pasa nada. Hablando de Valkirias, no os acerquéis. ¿Quieres darle a la Shikobola, Makoto? No es el momento. Es el momento del fuego. Y de hecho, no va a ser el momento de nada más, porque el hackeo está hecho. Y de hecho, he visto defensas más complicadas. ¡Uuuh, interesante! ¿Por qué tengo Diarama todavía afuera? Me sobra una cura ahí. Eventualmente con Mediaran tenemos para todo. Pero mira, eso va a ser bueno para recuperar la vida entera a alguien. Aunque tampoco es tan tan obligatorio. Pues sí que había un ascensor, sí. No tengo prisa. Defensa. ¡Uuuh, defensa! ¡Uuuh, mafreidine! Cuando hago el C4, eso siempre es bueno mucho rango. Y si me aburro, podemos hacer así. Lástima que se para el contador. Si hay una forma muy cheta de sobrevivir a estas oleadas. Pero estas oleadas no son complicadas. La verdad. Pero así tenemos un momento de paz. La verdad es que nos respawnean enseguida. ¡Te toca! No me acostumbro al ritmo de esta. Si haces el ataque un poco demasiado tarde, básicamente te corta todo el combo. No me gusta mucho el robot. Pensaba que ibas a hacer más Freidine. ¡Uuuh! También tenía el especial de este. Sabía. Ah, será menos. Rayos. ¡Oh, tú otra vez, Thor! Pero si eres débil a 27 cosas ahora. ¿Va a empezar? ¿Por qué no? No lo hemos visto todavía. Es la primera vez. Lo ha dejado sentado. Cuando tenemos furia, el consumo de vida se reduce y aumenta la probabilidad de crítico. Esa probabilidad de crítico va a ser buena. Además te hemos puesto más crítico, ¿no? Más crítico es más mejor. Y aparte, la última habilidad, ya que no puedo mirarla. Luego la miramos. No tengo la furia puesta, pero... Cuando vea que me pega un poco, cambiaré de personaje. Ok, ¿ves? Ya me has pegado un poco. ¿Y ahora me has cabreado? Me han stuneado al prota. No te afectará el nuclear, ¿verdad? No, qué lástima. Pero bueno, da igual. Por el stuneo del prota no puede cambiar a él y me lo han matado. ¿Será posible? Oye, no te vas a salir con la tuya. Te pienso usar para exploitear al enemigo. No te hagas el longis. Aunque la verdad es que el SP brilla por su ausencia. Hablemos de... Posible Garudine. Opsiodine. No uso a fortuna casi nunca. Te toca. Ese martillo me va a aterrizar en la cabeza. Es posible. Pero puedo evitarlo si me como unos cuantos caramelos de bacalao. Au. No pude evitarlo, pero aún así. El combate se acabó. Y tanto. ¿Cuándo se ha muerto Makoto? Por amor de Dios, Makoto. Que este jefe es débil a ti. Este no. El siguiente. Pero no me hagas estas cosas como siempre. Malas costumbres han vuelto. Se ha quedado con un pizcajo en serio. Tú eres muy tonto. Makoto muy mal, aunque claro que el prota se ha muerto en primer lugar, pero aún así. Ni siquiera me he fijado qué arma tiene Makoto ahora. ¿Otro? No nos muremos. ¿Otra oleada? No será verdad. No me acuerdo de esto. Menos mal. Uh, bonito. No todas. Las dos últimas no tenían jaula. Las dos últimas no tenían jaula. Oye, Makoto, ¿no te he puesto un anillo de resistencia que has hecho con el teluasco mío? ¿Por qué? ¿Por qué él haría algo así? Podría ser necesario para crear un asociado. ¿Eso significa que Kanoha también tiene algún camino oscuro? ¿Un hombre tan confiante? No sé. No realmente sucede su imagen, si me preguntes. ¿Entonces, qué plan es? Tú dijiste que necesitamos una clave si queramos abrir esta cosa, ¿verdad? Es correcto. Y podemos obtener un apuntamiento sobre su lugar a través de tocar la caja de perro. Te toca Skull, te toca Wolf, yo me ocupo. Sí, la verdad es que no me apetece, pero... Lo que sea. A ver, hay que abusar de Ryuji, pero el otro es el nuevo, ¿qué hacemos? Abusemos de Ryuji, como siempre. ¡Vamos! ¿De nuevo? No, déjame hacerlo. Puedo usar la experiencia. Quería ponerlo en pausa, no quería hacer esto, perdón. Pero da igual lo que elijamos, de verdad. Haz asegurado que no te dejes de ir. No vas a llorar, honestos, Gramps. ¿Eh? Una cosa me he dado cuenta. No tengo bien puesta la cámara en la posición que debería. La tengo... Uh, ligeramente hacia abajo. Lo debí mover por accidente. El problema es que ahora no sé exactamente en qué posición tenía que estar. Así que va a ser un poco a ojímetro. Casi. Da el peco, me vale. Luego lo que pondré mejor. No, se da pa' tanto. Intimidante, eh. Grito de macho, no. No sabía de qué me sonaba el grito. Es el grito de Goofy, completamente. Es el... El grito, tengo que oírlo otra vez. Pero vamos, es igual. Parecido. Se cayó repetidamente encima de la hebilla de mi cinturón. No me digas que se puede. Perdón, un momento. Es definitivamente parecido. Perdón, sigue. No me digas. Good boy. Who's a good boy? What am I, pet? You guys could have warned me about that. Well, it's not like you asked. I feel like I've heard that excuse before. Yeah, from yourself. Getting back on track. I heard one of the voices mentioned something about abuse. ¿Tu padre no abusaba de ti también? No de la misma manera, pero básicamente... Abuso psicológico. ¿Qué? Indeed. What's past is past. Nothing changes the fact that Akira Kanoe is an incredibly dangerous man who changes others' hearts and robs them of their free will. Right. We've got to stop it. So if being abused is the source of his trauma, then what exactly is his plan here? I'm just going to have to ask him about it. Up close and personal. Yeah, but first... We need the key to the birdcage. Let's head back to the real world and try to find the source of that voice. Hey, Joker. Cuéntame. Yo qué sé, pero eso parece. Ya, no todos los padres... Las razones podrían ser infinitas. Hay corazones llenos de odio. O a lo mejor es el alcohol el que habla. Pues no lo sé. ¿Me preguntas de verdad? Es una de esas típicas preguntas que luego en realidad da igual lo que diga. Y tanto. Sí. Nunca lo había pensado. O sea, salvo aquella vez que mis padres básicamente me abandonaron y... Dijeron vete a... Tokio. Que te den. O sea, sí, pero para nuestros padres no mucho. No, no saques tus propias conclusiones. No he dicho eso. De hecho, he dado todas las respuestas más... Menos comprometidas que había. No, lo has decidido tú. Yo no te he dicho nada de eso. Aquí cada uno escucha lo que quiere, de verdad. Esto es ridículo. Misiones. No me dais misiones. No misiones. Por lo que dicen las voces está claro que vamos a casa donde se crió... A la casa donde se crió Konoe. Zenkichi está buscando la dirección. Visto lo visto, allí nos toparemos con un alcaide. Sí, sí, un escarabajo, ya lo sé. Preparémonos lo máximo posible y... Ya estoy en ello. Y encontrémonos con Zenkichi en el escondite. Voy para allá. No hay solicitudes, gracias a Dios. Aunque tendría que haber hecho la fusión que he cogido la... O sea, que he visto que tengo la carta aposta. Y se me ha olvidado hacerla. Tengo que hacer a... Queen Mab. A Reina Mab, con no sé qué movida. ¿Por qué me han sacado aquí directamente? ¿Quieren que vaya caminando o me puedo teletransportar y ya está? Teletransportame. No, mejor por si acaso hay algún evento cuando llegue hacia la furgoneta. Voy a coger aposta las fusiones aquí para que no se me olvide. Oye, que tengo que hacer lo de la Reina Mab para hacer tu misión. Que lo había olvidado. Valkyria, sabía yo que se había acoplado sin permiso. Fuera. Y ahora la persona... ¿Reina Mab? ¿De mi compendio tiene lo que necesitamos o no? No. Pero da igual, se lo pongo con carta y ya está, que tardamos menos. Destreza técnica. Me están explicando las cartas. Si utilizas una carta, se pierde la carta. Oh, Dios mío. Ten cuidado. No te preocupes, solamente lo voy a utilizar para las fusiones que me pida la venza, así que... Esto es una Reina Mab con deseza técnica, has salido a la persona que te pedí. Buen trabajo, Trister. Te estás recuperando el poder que una vez tuviste o quizá algo todavía mayor ya. No. Mayor no. Segundo. Porque he perdido el poder de fusionar exactamente. Tercero. ¿Qué has hecho con el narices? ¿Por qué no está? Aún así encontrarás enemigos igual de fuertes en tu camino, pero sé que triunfarás. Usa ese poder y supera toda tu adversidad. Cuatro y tu personalidad no todavía, ¿eh? Pero vale. Voy a registrar la Reina Mab con esta movida, ya que estoy... Que no se pierda... La técnica aprendida. Esa costumbre de que no aparezca el narices en los juegos spin-off macho, la verdad es que es un poco ridícula. Vale que el doblador, el doblador japonés se murió, me parece, que por eso se buscaron excusas para que no apareciera el narices. Pero una vez que llegó el personas 5 y el narices ha vuelto a aparecer y le cambiaron la voz. Y luego le volvieron a cambiar la voz, incluso en inglés, por algún motivo. Realmente no hay motivo para que el narices no salga ya otra vez. Ya que tiene un nuevo doblador en Japón, digo yo, ¿no? No espera, reutilizaron las frases, los desgraciados. Aún así es ridículo, tío. Que le pon... que vuelva el narices, coño, que es el importante. Se le echa de menos. Parece que han puesto una marioneta, macho, de estas que tiras de la cuerda y dice frases predefinidas. Y además que la benza no te ha dado ninguna explicación de por qué no está el narices. Tenemos que ir al palacio y esas cosas, ¿verdad? Ah, solicitudes, la he cumplido. Me quita el nivel de habilidad de qué vínculo. Nunca me acuerdo de leerlo. Ah, que es lo peor que puede pasar. Vamos a pegarle a un escarabajo, pelotero. Buena choza. Sí. Estamos aquí. Este es el lugar. ¿Entonces, ¿esto es la familia de Akira, Konoe? ¿Pero crees que el padre de Konoe todavía vive aquí? No. Él murió hace 20 años. ¿Qué? He visto demasiado Colombo para creerme esa historia. He visto demasiado a Colombo para creerme esa historia. ¿Y qué hizo Konoe? Él vivía aquí también, ¿verdad? Él era de 8 años en el momento y fue el único survivor. Aparentemente, se logró esconder en un clóset. Si esto es el lugar de la vida de Konoe, probablemente descubrirás la verdad sobre el suicidio de su padre también. Sí. ¡Vamos! Descubriremos lo sucedido. Pero a estas alturas, quien no tenga una teoría de claramente lo que ocurrió, vamos. No sabe de qué va la historia. ¡Vamos! Descubramos los misterios del extraño asesinato de su padre mientras le pegamos a un escarabajo. Bonita decoración. ¿Estamos dentro de la casa ahora? Parece que está. 20 años en el pasado. ¡Wow! ¿Quién es eso? ¿Es eso... ...el padre de Konoe? ¡Ey, pequeña mierda! ¿Qué piensas que te alimenta todo el día, ¿eh? ¡Sueve que eres solo una billa! ¡Allí que haces es comer de mi dinero difícil! ¿Y el propio Konoe? ¡No te hablas de nuevo! ¡No te hablas de nuevo! ¡Por favor! ¡No! ¡No puedo ver esto más! ¡Tienes que te alrededor es una verdadera dolor en la mierda! ¡No! No, 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 no! ¡No lo hiciste! ¡Aquí viene, enemigo del mal, campeón de los que necesitan! Escucha, amigos, es hora de bandar juntos y llamar a Zephyrman, protector de justicia. No puedo esperar para ver a Zephyrman. Aunque prefiero a los Zephyrman, pero vamos. Ha, supongo que me dejé la TV, ¿no? Ok, entiendo ahora. No hay héroes. No hay nadie para salvarme, excepto para mí. Tengo que ser más fuerte. Tengo que. Los voy a matar. Y luego seré héroe. ¿Qué diablos estás hablando, chico? No lo que importa. Eso lo dicen todas. Pero por otra parte... ¡Bazocas! Mira, es distinto. Ahora no los va a poder usar. Vale, te dejo un disparo. Con bazocas. Tengo respeto a los bazocas. Te doy un disparo gratis. ¿Es de hielo? Vale, esos ya son muchos. He dicho uno. Te afecta todo, básicamente. Además, electricidad y nuclear de nuevo. No me he fijado en anteriores escarabajos peloteros, pero ¿te dan la pista de qué elementos va a ser débil el jefe al que nos vamos a enfrentar? Pues elige de qué forma quieres morir. He pensado que... ¡Rayos! Y así... media hora. Como siempre. Ah, oye, ¿no tendremos nadie debilitar o algo así ya que estamos...? O por lo menos me tiro Tarukaha yo a mí. Tengo un concentrar, concentrar. No sé si merece la pena en este juego, la verdad. Pero bueno. Reduce la defensa. Esto estaba yo buscando. Y ya que estamos, matarukaha. Perdón, ¿por dónde íbamos? Así será ligeramente más rápido. Siempre son débiles a luz y oscuridad, qué ridículo. Oye, no te interpongas en mi disparo, por dios, que no iba por ti. Te toca. No ataques. O sea, que los guardianes me han estado dando la pista siempre de qué ataques le iban a afectar al jefe. Vaya. No me di cuenta. Los escarabajos al final son más útiles de lo que pensaba. Vale, vamos a jugar a un juego. Se llama... Adiós a tu escudo. Buen trabajo. Y ahora Freidin, eh. Para no aburrir. Buen trabajo. Nos has atacado más veces de las que esperábamos. Ahora muere. Me va a faltar un poquitín de SP para matarte. Podemos hacer ataque tráfico para terminar. Respeta las normas de circulación. Y mientras la gente me está contando todo lo deprimente que es lo de la muerte del padre y la madre y... Todo lo demás. Y sin embargo yo estoy aquí riéndome de él y celebrando este delicioso subidón. Ale. Y después... Ah, Tetraja. Tetraja tampoco va a estar nada mal. A lo mejor lo cambio por de caja. De caja es útil. A lo mejor quito el disparo, ya veremos. Pero necesito el subidón y necesito lo de... La otra cosa esta de... De piritar. La parte buena para él es que el crimen es ella... Ha caducado, vamos. Ha expirado. Ha espirado. Dijo que habían entrado a robar y nadie vio que no había huellas, no habían forzado la entrada ni absolutamente nada. O el crío planeó todo eso como un profesional a los ocho años. Y dejó pistas falsas. Y dejó pistas falsas. Hay que parar los pies. No es tan sencillo. Despertemos su corazón. Yo estaba pensando en las piñas, pero sí, por lo demás, todo bien. Hay que pararle los pies. Mis pensamientos exactamente. No. 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 La pregunta es. Hició para la llamada. ¿Cómo queremos hacer esto? Hmm. Necesitamos un lugar donde sabemos que Kanoe veía. ¿Qué tal si enviara en la compañía de su compañía? La policía probablemente estarán cruzando todo lo que. Es demasiado peligroso. ¿Y si hackeamos a Emma de verdad? Básicamente Futaba tiene poder en mágicos Es el hacker de la historia Puede hacer lo que quiera a lo mejor ¿Hackeamos la señal de televisión? Ya va siendo hora de otro noticiario Las dos opciones son la misma Y lo que es peor Ni siquiera es la que van a hacer Más días no, por favor Tenéis razón Estoy de acuerdo Seguro que no pasa nada Que es lo peor que puede pasar Eh No sepa tanto Hey, ¿es que es solo yo? ¿O has Usuke no dicho una palabra desde que llegamos a la vuelta? Wow Seguro caliente y todavía estándar El hombre tiene todo tipo de talento extraño ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? fue porque tenía ayuda de un determinado alguien. No tengo una idea de lo que estás hablando. De todas formas, ¿tienes algo conmigo? Comisioner, me gustaría ayudarme. Voy a arrestar Iwata. Él ha estado detrás de las escenas con cada cambio de corazón. Akira Konoé es el que comienza los crimen, mientras que Iwata se senta y capitaliza sobre ellos. Ellos planan a cubrir la verdad por poner todo el culo en los enfermeros de los enfermeros. Creo que han incluso cambiado los corazones de algunos de nosotros en la fuerza. Y estoy hablando bastante alto en la cadena de la comandad. Si no actuemos ahora, nunca podríamos detenerlos. Por favor, Comisioner. No puedo hacerlo sin ti. ¿Tienes alguna evidencia para traer Iwata? Estoy en la verge de conseguir a Konoé para confesar. Si lo hacemos, podemos exponer todos los crimes Iwata. ¿Tienes verdad que Konoé hablar? Ah, es verdad, Iwata es el político. ¿Tienes verdad que Konoé hablar de Konoé? ¿Cómo se puede ser tan seguro? ¿Tienes planear usar los enfermeros de los enfermeros para cambiar su corazón? Lo siento, pero... No puedo decirles. Comisioner Kaburagi, ¿te recuerdas lo que me dijo cuando Aoi murió? Dije que me dirías que me haría la organización de toda la organización de los enfermeros de los enfermeros. Y que solo tenía que esperar a la hora correcta. Esa hora es ahora. Por favor, necesito tu ayuda. Tienes cambió, Hasagawa. No me la imagino con pantalones cortos Tienes tres días. Si dices que puedes hacerlo, entonces, por todas maneras, hazlo suceder Gracias, señora Y te daré tu tarjeta también ¿Estás seguro? Puedes siquiera, no 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 ¿Hace cuantos días nos escapamos ya? Si estamos mucho tiempo en tu cárcel sin comer ni beber, ¿no nos moriríamos? O sea, en la de Osaka. Si, espera, ¿nos perdimos una escena en la que le quitaban la placa y decían que era un bala perdida? No, pero la verdad es que podían haberlo hecho. Imagino que le quitaron la placa durante el interrogatorio, o durante cuando le redujo uno de los policías esos. Pero hubiera sido un buen momento, maldición. ¿De qué estábamos hablando? ¿Planes malignos? ¿Planes malignos? No hace falta que me digas eso, ya lo... No hables de los pantalones cortos así, por amor de Dios. ¿O Ema está mintiendo? ¿O le hemos engañado a Ema para que crea que seguimos ahí? ¿Pero cómo hemos hecho...? A lo mejor utiliza Internet Explorer para buscar su información, puede ser. Mola que todo este juego sea la revolución de las inteligencias artificiales y todo eso, y en la historia de personas ya ha habido... ¿Dos? ¿Tres robots? ¿Con inteligencia artificial casi humana y no sé qué movidas? Entonces, escuché que ustedes estaban esperando para volver. Ustedes son sorprendentemente particulares, ¿sabes? Es la primera carta de llamada que nos enviamos desde que nos reunimos. Pensaba que querías estar ahí para ello. Bueno, no es como si no me ayudaste con uno ya. No parece tan grande. Es por eso que tenemos un pequeño propósito para ti. ¿Por qué no tú escribes esto, Senkichi-san? Pero... ¿me? Pero... No he escribido una antes. Siempre hay una primera vez. Una nueva experiencia. Deja que la ira fluya. Ríete de su perilla. Y diré que por eso vamos a ir a por él. O del bigotillo ese. Sí. Recuerda lo que Kanoe hizo a Akane. Simplemente necesitas expresar tu rabia. Bueno... Es verdad. Tiene que responder por eso. Bien. Eso toma cuidado de la carta de llamada. Ahora tenemos que decidir cómo enviarla. Hey, no me acuerdo con nada. ¿Está tan cómodo nos maldizando en la televisión? Quizá es hora de darle un gusto de su propia medicina. ¿Copiar a los enemigos? ¿Estas estrategias? Hmm... ¿Cómo se trata de una transmisión online? Hmm... Necesitamos más impacto. ¿Podríamos solo la enviarla, tal vez? Si queremos ser arrestados, sí. ¿Podemos contratar a un tío de esos que te cantan los mensajes? Y te dan un ramo de flores? ¿Qué piensas? Lo que acabo de decir. Por televisión me parece bien. La idea de retransmitirlo mola. No me convence nada. Ya digo, mi idea era mejor. Un cuarteto de estos... De barberos... Que cantan. O mariachis. No me convence. Vale, qué casualidad. Como en el palacio. Vale, qué casualidad. Sigo votando por los mariachis. Mariachis. Estamos en la rata final. Lo más seguro es que sea el último aviso que enviemos. Gato, ¿cuántas veces has dicho esa frase? Gato, ¿cuántas veces has dicho eso? Como siempre, el plan se pondrá en marcha. Cuando lo hagamos, todo apunta que también nos enfrentaremos a Konoe. Vamos a asegurarnos de que estamos preparados y después enviamos el aviso. Yo ya he cocinado, así que... A lo mejor puedo comprar más piñas. O sea, cosas de la tienda, pero... Sí, déjame hacer unas últimas compras. Granos de café mereció la pena. Nada más que por eso. ¡Empanadilla de zunda! ¿Algún día puede que haya piñas en esta tienda? ¿Será eso posible? Porque me dan cosas de otras localizaciones. A veces hay que mejorar estas ofertas. Solo por la posibilidad de piñas en algún momento. Ese será el día bueno. Asaltemos la nevera. Arriba las manos, esto es el consumismo. Que no falte de nada. Pastillas de rescate que luego no utilizo y dejo que la gente siga muerta. Perfecto. Vale, podemos irnos. Vamos para allá. Debemos parar un aviso apropiado. ¿Qué has pensado ya en qué escribir, Zenkichi? En ello estoy. Si suena raro, se siente. Vosotros me pedisteis que lo escribiera, así que apechuga. Después de todo lo que le ha hecho a Kane, tiene que afectarle. ¡Reviéntalo vivo! Enviar el aviso es lo primero. Contamos contigo para que nos ayudes a zancar el asunto, Zenkichi. ¿Qué remedio? Sois unos explotadores de cuidado, ¿lo sabíais? Pues si tienes que hacer a mano las 28 millones de cartas que normalmente enviamos en estos eventos grandes. Qué raro que no sea el proto del 4. ¿Eso tipo de cartas? Sí. Solo he comprobado por ahí. Espera. ¿Eso es...? ¿Fantom Thieves? ¿Es en realidad real? Ves, sabía que tenía que estar el proto del 4 con otra mujer. Ya decía yo que era raro que no. Testando. 1, 2, 1, 2. Ok, parece que estamos vivos. Tenéis que practicar estas cosas. ¿Estás escuchando, Konoe? Un jugador dentro de sus líneas. Nos matando. Estás ocupado. Pero así hemos. Ahora es tiempo de pago. ¿Estás listo o no? ¡Aquí vamos! De todas formas, si no hackeé alguna pantalla... ¿Imposible? ¿Por qué? Ah, bueno, sí. Porque supuestamente estamos en... ...Kyoto. ¿No? No. No, es el criminal, es parte A. A partir de ahora nos definiremos a Akira Konoe como parte A. Porque es... ...un documento legal. Pues sí, porque vamos... ¡Qué mierda de carta! Si llega a ser la última carta, sí que... ...tarjeta... ...sería bastante triste. ¡No me dame eso, Emma! ¡Soy tu maestro! ¡Ahora responde, maldita! No puedo responder. Por favor, pregues una pregunta diferente. No puedo responder. ¡Dios maldita! ¿Crees que podrías cambiar mi corazón? ¡Eres malditos pequeños! ¡Eres malditos pequeños! ¡No voy a ser derrotado tan fácilmente! ¡Voy a recuperar los deseos! ¡Eres malditos para mí! ¡Folveres! ¡Eres malditos! ¡Eres malditos! ¡Eres malditos que estas personas han estado soñando! ¡Es malditos que las de los fantasmas están en frente de eso! ¡Voy a ver! ¡Vamos a ver quién cambia quién! Dejar el qué, la traducción está mal y nunca habéis hablado de lo que están hablando, que es que habéis dejado el dispositivo remoto. Lo instalaron Zenkichi y el gato, que es lo que han dicho, pero han traducido solamente a medias, y ha encontrado los planos Sofía. Pero es que no habéis hablado del dispositivo nunca, por lo tanto esta frase no tiene contexto. Aunque sea. No es lo que pone. Sigue sin poner eso, siguen sin haber dicho el criminal, pero vale. Segunda parte, nadie ha mirado lo que había escrito mientras lo escribía y decirle, oye esto no pega a nada. Se va a notar que no lo ha escrito el de siempre, la gente se va a pensar que es falso. ¡Oh, calma! Real gran conversación viene del hombre que ha robado su línea. ¿Qué? Mira, te dije que no lo ha robado. ¡Los estamos robando! Ha sido muy propio de él, riámonos un poco de Ryuji ya que estamos. Ha sido interesante. Tiene que practicar un poco más. Ah, o nos estamos refiriendo a Zenkichi que más, la riámonos de él también. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué cosas más raras escribe! ¡Córtate el pelo! Tiene que practicar un poco más. Sí, y vamos a mirar lo que escribe. Antes de enviarlo. Y de imprimirlo cien mil veces. Ahn, esto ya lo hemos vivido. ¿Tuvisteis la misma reacción? ¡Oh, qué lástima! Después de esta nos vamos a separar, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué lástima! ¡No! ¡La última tarjeta! ¡Ay, Dios! ¡Qué cosas! ¡La última tarjeta! ¡Hey! ¡Esta pelea acaba de comenzar! ¡Todo bien! ¡Ahora para el gran final! Y aún nos quedan varios spin-off. No te... No... Habrá más tarjetas. No te preocupes. Pero es que me intentan... Intentan engañar al espectador de la misma forma que en el juego original. Y no puede ser. ¡Si hay! ¡La última tarjeta! ¡Madre mía! Esto es definitivamente el jefe final. ¡Ojo! ¡Cuidado! Definitiv... De hecho, de la misma misma manera. ¡Vamos a pegarle una paliza! ¿Cómo se llame? Final, define final. Esta música sí que está desperdiciada. Lo que sí que vamos a hacer es... Zenkichi, que no me he olvidado. Toma. Tu... ¿Cómo se llame? No, perdón. Tu mata muertos. Y... Ya que estoy... No he guardado en todo el día. No es mala idea. ¡Vamos para allá! La cerrada se ha abierto, justo como pensábamos. ¡Hora de subir por las cadenas! Menos mal que ha llegado tan lejos la cadena porque está super alto la jaula esa. Eh, sí, jefe. No pienso luchar contra ti, vámonos. El enemigo ese no se que hace ahí en medio. No me cortes la canción. Espero que estés preparado. Ya no tienes a dónde ir. Ya no tienes a dónde ir. Recuperaremos los deseos. Realmente le ha llamado capullo. Pero su normal profundo también me vale. La traducción se toma sus libertades en los momentos que a veces sí, a veces no. Sobre todo toda la escena anterior. Eh, recuperaremos la cosa de recuperar. ¿Sabes qué? Como estas opciones dan igual, creo que me voy a tomar la libertad esta vez. Y voy a decir, espero que estés preparado. No me hables de... Me vas a hacer la escena de no somos tan diferentes tú y yo. ¿Qué? Nosotros no queremos que cambien las masas. Vamos a por objetivos puntuales, normalmente. Nosotros no queremos que cambien las masas. Vamos a por objetivos puntuales, normalmente. Pero todavía, lo que estás haciendo ahora te hace no mejor que un criminal común. Me cambio los corazones para exterminar los malos de este mundo. ¿No estamos esencialmente los mismos? Simplemente introduzo un sistema para mantener las cosas en orden. El bigote nos hace distintos. Te queda raro. No. No. Decida conößeros. Muy increíble. Pero para ver ese sueño se ha realizado. Necesito un mundo que pudiera ser controlado. ¿Controlo? ¿Qué quieres decirte? Necesito un mundo que me permitiría cerrar incluso las más o menos traces del mal que de la mente subconsciente. ¿Cómo que a qué te refieres? ¿Por qué os está extrañando todo lo que está diciendo? Es como, ¡uh! ¿Mundo cognitivo? ¿Qué es eso? Sabemos lo que trama y más o menos la forma que ha utilizado para llevar a cabo sus planes. ¿Por qué os extraña todo lo que está diciendo? Básicamente, se cree que él es el único que puede controlar a la gente por el trauma que tiene y por eso creó los palacios y esas cosas cárceles que más da. ¿Y a los monarcas? Estaba bastante claro. ¿No es esa bajo la sospecha que estábamos operando? Eh, Futaba, ¿te hemos dicho alguna vez que se podía haber guardado la investigación tu madre donde le quepa? Porque si no te lo hemos dicho últimamente, te lo vamos a decir ahora. En todas las excusas para que los malos de Persona 5 va a ser... ¡Ah! ¡Tranquilo, que yo también investigaba ciencia cognitiva! Es el comodín, ¿eh? ¿De qué forma es esto una sorpresa, Ryuji? Explícamelo, también. Era la excusa para que tuviéramos que ir de Trotamundos por ahí. No te preocupes, lo exigía el juego con su mecánica de visitar ciudades. En order to change the hearts of all humanity, I needed nothing short of an army of monarchs. So I began gathering palms, powers, lamenting puppets who felt as hopeless on this earth, as I once did. And do you know what happens when you grant people like that the power to change hearts? They welcome their new found power with open arms. O sea que corrompiste a la gente. ¿No es eso lo que querías evitar? Tu problema con el mundo no es que son todos unos aprovechados y buscaste a gente que se aprovechara de lo que le estabas dando. Con los monarques que he seleccionado personalmente, podía cambiar los corazones del rabo que se llama este lugar hermoso. Con los monarques en mi comandante, podía cambiar el corazón de cualquier persona que pudiera salir de mí. Eso fue el final del juego. Operación Oraculi. ¿Esto lo sabíamos también ya? No es demasiado tarde. Todavía puedo errar estos obstáculos y comenzar. Vaya mierda de plan. ¡No nos subestimes! Así no salvarás a nadie. La verdad es que dentro de los planes los he visto mejores. Como el plan de tener hijos ilegítimos que aprendan poderes mágicos para luego llevar a cabo tus planes me parece un mejor plan. Vaya mierda de plan. Estás todavía muy naiv. Pero eventualmente, incluso tú llegas a entender. Lleguis todo lo que quieras. Lo más que puedes hacer es cambiar los corazones de un fiel. ¿No ves que mi camino es mucho más eficiente? Así que todo será bien, mientras que seas quien tomas todas las decisiones. ¿Quién crees que eres? ¿Quién tipo de dios? Makoto, esa es la palabra prohibida. No digas esa palabra. Porque en cuanto lo mencionas, enseguida se aparecen. Hace todo el mundo con infalible justicia. ¿Te usaste a Kane por este plan ridículo de tuyo? Ella era solo una chica inocente. Todos los que hiciste un monarca tuvieron alguna forma de trauma, pero los trataste como herramientas. Incluso jugaste con sus vidas. No sabes lo primero sobre justicia. Entonces, ¿crees que me hubieras salvado? ¿Huh? Digamos que hubieras estado en ese momento. ¿Me hubieras salvado de mi padre? Pues lo más probable es que no. Salvo que te conociéramos personalmente y tuviéramos algún enlace social contigo, en cuyo caso sí. Porque la verdad es que normalmente nos preocupamos solamente de nuestro círculo así cercano de contactos. Además, si vivías en Osaka, descártalo. La culpa la tiene la sociedad. Si, ya esto lo hemos vivido también y tampoco es buena idea. No me toques las cosas de tocar, Konoe. Y esto lo hemos vivido también. Oye, Futaba, no te quejes. A lo mejor vuelve a revivir a tu madre. ¿No? ¿Y qué es la diferencia? Nosotros ambos cambiamos los corazones de otros contra su voluntad. ¿Entonces, cómo estoy de diferente de ti? ¿No lo entiendes? No lo arregles, Robot. ¿Para ti? Cambiar el corazón de alguien significa imprimir a ellos. Pero para los FANTOM THIEVES, significa hacerlos libre. Puedes robar los deseos como ellos. Pero los FANTOM THIEVES dan a la gente esperanza. Tal vez no lo entiendes. Es el bigotillo. Es el bigotillo. Parece que no hay punto en discutir esto más. Si no alcanzamos un entendimiento, solo un lado puede permanecer. Y no va a ser el tuyo, me temo. Es hora de decidir cuál de nosotros realmente cambie el camino de justicia. Hablemos de pantalones cortos. Por cierto, por eso he elegido si vienes preparado, porque... ¡Ajaja! ¡Aquí está! ¡Mira si viene preparado! Ahora... Esto ya lo he vivido de nuevo, porque esta música... Y esta escena es un poco también VENGADORES, pero bueno... Por suerte el traje no se parece. Sin embargo... Nos quieren engañar de nuevo con E. ¡Mira! La música de jefe final, entre comillas. Uy, perdón. Si todo eso es muy bonito, muy interesante, pero... ¿Os acordáis cuando dije que el dragón era el jefe más patético de este juego? Mentí. ¡Débil a rayo, débil a nuclear, puño, cohete, siempre se agradece, eso siempre mola! Pero... Au. Dame un momento, vamos a hablar de una cosa. ¡Piu, piu, 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 piu! Este jefe ese me hizo un auténtico paseo. Es... Ridículamente patético. ¡Oh, no! ¡Va a hacer algo! ¡Oh, no! ¡Va a hacer algo! Yo también, la verdad. Pero mientras está el enemigo volando... ¿Por qué están disparando aquí ahora? ¿Por qué has puesto pistolas gigantes de rayos apuntando hacia tu propio robot? Tampoco me lo explicaré nunca, pero... Tú sabrás. Eres el jefe. Ah, mira, además, si tú eres Iron Man, yo soy lo vecino. Así que... Toca cobrar. ¿Qué tenemos? No había fijado en el arma hasta ahora, la verdad. ¡No corras! Se me olvida fijar el objetivo. ¡Uff! ¡Se está volviendo loco por ahí atrás! Va a ser pelea de justicia esto. ¡Gracias por el subidón! Zenkichi, sabía que te había atraído por algo. Uff! Esto te va a lordar más a ti que a mí. Aunque tampoco mucho Si te vas al fondo de la plataforma Donde las pistolas, los misiles no llegan Es que este jefe es patético Este jefe solo sabe cobrar Es absurdo Y a seguir cobrando Bueno, la verdad es que todos los jefes Se reducen a esto Una vez que descubres que puedes Pero es que encima has puesto Pistolas de rayos Ah, vas a subir volando Has puesto pistolas de rayos Que son tu punto débil en el mapa No sé qué esperabas No quería ir en esta dirección Pero bueno Me cuesta montarme en la plataformilla Ahora Bueno, bueno, bueno ¿Cómo que es que terminemos esto? Para ser un mecha no tiene tanta vida Ataque normalito Buen robot ¿Por qué has puesto cañones gigantes apuntando a tu robot? Además eléctricos Nada más que para la escena esta Para quedar guay Sigue siendo patético Me temo Ni siquiera se hipermuscula O sea que no es para tanto Por cierto Ah, tiene espada láser ¿Por qué no? Parte buena La canción es nueva Parte mala No sé si la vamos a escuchar mucho tiempo Hola Te sigue Sigue siendo débil a lo mismo Y me han recargado las balas Aparte Las piedras del robot explotan con electricidad Lástima que me ha dejado Protagonista Vamos a atacar tú esta vez Chupa un poco de cámara maldición Menudo subidón me acaba de dar Zenkichi, macho Es que como aliado es cojonudo A lo mejor manejarlo tú no Pero llevarlo en el equipo siempre Siempre es la polla Eh, ¿a dónde vas? No hagas cosas No te toca hacer cosas Te toca cobrar Y a lo mejor rompo esa zapatilla del robot aquí a tu lado Ah, esta creo que es una de las que no explotan Sí, se explota Bueno, bueno, bueno ¿Quién quiere un curry? O un delicioso sushi Pues tofado de cangrejo ¡Hala! ¡Pero digamos! ¡Ah, sí! Tú te mueres y yo me río La canción mola No te voy a mentir Pero Tú como jefe No tanto Oh, Dios mío Oye, creo que no te enteraste del otro puñetazo Así que lo voy a repetir Puño de los pantalones cortos Y ahora sigamos acribillando Solo me quedan dos balas Pero las aprovechamos Estás tan muerto Que desearía que no estuvieras tan muerto Hay algunos objetos que no explotan eléctricamente Lástima Quería aprovechar Imagínate llevando a Ryuji también Debilidad a todos Y Zenkichi de aliado también Que nos dé bufos ¿Cómo quieres morir? Atropellado No, muérete Hawk Ahora Bien Bien Makoto ¿Te has dejado la moto? Da igual Acá da loco con su tema Aunque el tema de este mola Ah, fortuna Sí, ¿por qué no? Buen jefe Lo de Iron Man No era Que el tío se parezca a Tony Stark No es accidental Vamos O sea, cada vez es más descarado Pero que el traje se abra Precisamente así en el casco Manda huevos, ¿eh? No Nosotros somos el ejecutor de los pantalones cortos No te equivoques Lo que hiciste estuvo mal Eso no son pantalones cortos Tienes que dejarlo Aunque el traje de Iron Man No está mal A lo mejor le quitaría un poco el estilo romano Pero por lo demás ¡Eso no son pantalones cortos! ¡Estos son pantalones cortos! ¿Y por qué no me he traído el chándal? ¿Qué si no? Es verdad, hay días en los que deseo imerserse en mi trabajo. Y días en los que me gustaría viajar por la ciudad. También hay días en los que deseo simplemente pasar tiempo con ellos cerca de mí. Debergar todo eso y hacer solo lo que la persona en frente de ti dice. ¿Por qué en ese punto eres nada más un slave a la muerte? Todo lo que haces es tomar los derechos de la gente para elegir por sí mismos y denunciarles la libertad. Cuando se trata de eso, no es diferente de lo que tu padre ha hecho a ti. Esa es la única cosa que nos hace humanos. Esa es la muy maldita que decías que te odias. ¿Estás diciendo que soy el maldita? Nosotros elegimos las ruedas que tomamos. No nos dejamos a nadie que nos pierda. Y lo hacemos porque queremos caminar nuestros propósitos, nuestros propósitos. Pero, si fallo aquí, ¿qué será de todo el mundo? No hay héroes. ¡Soy el único que puede salvarlo! ¿Estás seguro? He visto los monarques, y las personas con los corazones que cambiaste. Ellos no parecen muy felices. No creo que has salvado a nadie haciendo lo que ha hecho. ¿Sabes, Kanoe? Lo que estás tratando de hacer es erasar a esos héroes. Algunos antes de obtener su oportunidad. ¿Puedo saber la paz si están forcados de estar en ese camino todo el tiempo? Estaría erasando a esos héroes. No puede ser casualidad también que nos hayamos enfrentado a Thor dos o tres veces dentro de tu palacio. Pero bueno, continúa. Es que es muy descarado. Mira el retrato. No. No. Sí. Sí. No. 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 Sí. No. 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 cosas las podíamos hablar antes de enfrentarnos al jefe, ¿no? Pero así a lo mejor no tenemos por qué luchar. Claro que... para lo que hemos tenido que hacer tampoco... Vamos a luchar otra vez, me he quedado con ganas de pegarte un poco más. Es que es igual. Eso está hecho, nos encanta fardar, nos ocuparemos de ello, pero somos ladrones fantasma. ¡Eso es nuestro cue! ¡Vamos de aquí, chicos! ¡Oh! ¡Eso fue un buen día! ¡Oh, pero lo hicimos! Ahora solo tenemos que esperar y... ¡Eso es cierto que aprendimos mucho! ¿Emma? ¿El gran plan de Kanoe? Kanoe dijo que le enseñó la ciencia cognitiva a Emma, para crear las escuelas. ¡Suscríbete a Emma! significa que las escuelas finalmente desaparecerán. Así que nuestros nombres también están en el claro, ¿no? Bueno, eso depende de la confesión de Kanoe, pero creo que probablemente funcionará así. ¿Qué es tan divertido? No, nada. Es solo esas cosas que dijiste en aquella época. Fue agradable de escucharte hablar de nosotros de esa manera. De acuerdo, pero en toda la honestidad... No puedo decir que pensé que todo lo que Kanoe dijo era malo. Pero... tus palabras me recuerdan de precisamente por lo que hacemos esto, Senkichi. Es una de las grandes razones por lo que empezamos a las escuelas de Phantom Thieves en el primer lugar. Para dar la coraje a las personas. Sí, esa conversación fue excelente, Senkichi. Tengo que darles propiedades para eso. No, nada más de esto y diría que estabas orgulloso. De acuerdo. Hemos hecho lo que decidimos hacer. Así que... En la meantime... Córtate el pelo, toca descansar. Vamos a comer algo. ¿Qué queréis hacer? Ryuji, como digas ramen, te pego. ¡A comer! Y a cada ciudad... Es muy joven. No te preocupes. No te preocupes. Hoy es por mí. Pueda lo que quieras. ¡Woohoo! ¡Gramm tiene un corazón de oro! No te preocupes. 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 Siento un fuerte vínculo con la cartera de Senkichi. Oh, ventaja nueva. Que me dan cuando este se ha ido el último jefe, sí. Definitivamente. ¿Sólo hay una sala en Japón para hacer declaraciones, esto y el programa ese con el fondo ridículo? ¿Sólo? Recently, I stated my company had been targeted by the Phantom Thieves in an attempt to discredit our company. I now admit that this was a total fabrication, with no truth to it whatsoever. I, Akira Kanoe, am the true culprit. I devised a plan to accuse the Phantom Thieves of a terrorist plot, so I could conceal my own heinous crimes. Grímenes contra la moda, como siempre, como dejarse el bigotillo ese. Specifically, so I could abuse Emma and gain control of people's hearts. I publicly admit the virtual assistant app, Emma, contains a function that allows me to manipulate other people. Eh. Using specific language, I could change their hearts, and make them do as I wished. Yes, this process is essentially brainwashing, and I have scores of evidence proving it works. The change of heart epidemic that has plagued this nation is entirely my own doing. Y ahora es cuando dice que es Iron Man. ¡Puede ser! By controlling people's hearts, I was able to make them do my bidding across the entire country, including horrific crimes. This includes the death of Shuzo Ubukata, the head researcher of our Okinawa Research Facility. Instead of taking responsibility for my actions, I shifted the blame onto the Phantom Thieves. I must also confess, these are not my only crimes. Over 20 years ago, I claimed that my father was killed during a home evasion, when the one who really killed him was me. I took my father's life and attempted to frame others for my crimes, so I could avoid any repercussions. These are the crimes I confess to you all. As of today, I will be stepping down as CEO of Mediz, and turning myself in to the police. Emma will be shut down. The AI will be wiped from the servers. All these terrible things were done for nothing but my own selfish desires. So now, I must do the right thing. And bring myself to justice. Entrégate a los pantalones cortos. Nunca debiste dejar el buen camino. Entrégate a los pantalones cortos. ¿Es verdad? Espera, ¿Emma? Como, la app, Emma? Oh, mierda. Better delete that. Hinoe-san, pensé que eres un herói de este país. Lo sabía. Sabía que los pantalones de los pantalones eran realmente los buenos. Muy bien, chicos. Buen un buen intento ahí. Oh, yeah! ¡Sí! ¡Ha, ha! ¡Era realmente funcionó! Vengan a la vez, Gwen, para los pantalones de los pantalones. Hemos llevado el máster de los pantalones. Parece que el caso está terminado y cerrado. Pero antes de confirmar que Emma no está más corriendo. ¡Nos trabajo será realizado! Sí. Una vez que esté terminado, todo está en la policía y en la justicia. En realidad, voy a ir y pegarlo ahora. ¡Buenos suerte! Espero que vaya bien para ti. Sí. Esperemos. Bueno, adelante voy. Todo ha salido bien. ¡Hemos ganado! ¡Fin del juego! ¡Buen trabajo! Ahora, ¿qué deberíamos hacer el resto de nosotros? Probablemente escucharemos todo lo de mañana. A ese punto, supongo que deberíamos volver a Tokio. Así que finalmente llegamos al final de nuestra jornada. ¿Qué decir que la cerramos con una ronda de visión? Parece que Osaka tiene mucho que ver. ¡Oh, suena bien aquí! Guay. Pero puedo guardar, que hace tiempo que no guardo móvil. Así que, una vez que los jails desaparecen, el viaje se termina. Se ha pasado volando. Hombre, más corto que el original ya es. Pero porque nadie me entrevistó y me hizo una... Un interrogatorio de 200 horas por lo demás, ¡se me ha hecho largo! ¡Por fin podemos volver a casa! Ayuda a no tener que hablar con Sigh. No me conoces todavía, ¿verdad? No. No. Ya, no sé si te hemos dado las respuestas correctas a esas cosas alguna vez. Vale, mira, el problema es el concepto de corazón. Es que... Es más de la mente que no del corazón. Toda esta vez, he tenido la misma claridad. ¿Qué es la diferencia entre todos ustedes y Kanoe? Él está tratando de ayudar a las personas, ¿no? Y el Phantom, por favor, ha hecho la misma cosa. Pero... Todo el mundo, en vez, argumenta que Kanoe estaba mal. ¿Qué exactamente fue mal? Su infancia, la fuerza de su corazón, estaba completamente solo. Entonces es un mal Robert Downey Jr., si no está por ahí de pilinguis. Eh... Corazón metafórico, nada de eso. Corazón real. Hay que hacer calima a la gente. Eso es lo que no te hemos explicado, Sofía. Eh... Solo. Eso es verdad. Kanoe no tenía nada verdadero compañeros. Como todos ustedes. Pero hay algo más. Los Phantom Thieves vivan sus vidas seguiendo sus creencias. Pero Kanoe y sus monarcas, no podían hacer eso. A mí me arrastran a hacer lo que quiera el resto del equipo. La verdad es que mis decisiones nunca... Los Phantom Thieves deben tener los grandes corazones que vivan como ellos. Cuando nuestra jornada termina, no podrás ayudarte más. Y nuestro plato será terminado. Si las jazones desaparecen, no podrás aprender más sobre mí mismo. ¿Qué debería hacer? Si tuviera un fuerte corazón como los Phantom Thieves… Tal vez que podría elegir mi propio camino. Ahora, se lo deten, Sofía. Creo que tienes la idea equivocada. Ah, oye, con criar al gato ya tengo suficiente. Por supuesto, el trato sigue en pie. Nadie ha dicho que se haya acabado. Técnicamente nadie ha dicho que se haya acabado, pero está implícito. No te preocupes, puedes vivir gratis en mi móvil hasta que tenga que liberar espacio, en cuyo caso a lo mejor te borro. No lo descartes. Oye, gato, no decidas por mí. Ahora no me apetece. Me parece bien, cuenta con nosotros, seguro que la encontraremos. No la vamos a poder encontrar porque el juego definitivamente ya se ha terminado y esto es definitivamente el final y va a haber un misterio sin resolver en este juego. Por supuesto que vamos a dejar un misterio sin resolver. Uy, ¿cómo puede ser que tengamos a Sofía y no sepamos exactamente de dónde viene? Sí, seguro que la encontramos, aunque no queramos. Ya, pero no. Oye, ¿por qué estás utilizando el plural, gato? Claro que sí, puede ser mi inquilina. Ven con nosotros, pero te pienso cobrar... ...mensualidad. Y no me gastes los datos del móvil. A lo mejor el prota quiere ciberfollis, que puede ser. Pero parece demasiado menor de edad. Eh, ciberfollis, que digo inquilina. Ah, sube, porfajo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no invertimos en bolsa? ¿Cuántas compañías hemos hundido? Tenemos que... aprovechar eso de alguna forma. ¿Por qué no invertimos en bolsa, Akira Kunoe? ¿Y tú? El último monarco que estabas instalado fue mi única hija. Uhhh... 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 Tu eres tan importante. Mamaya... Volver... Me olvidaba... ...que nos vuelve a hacer realmente humanos. Te sal foreign... No lo vio otra vez... De mi propio padre. Un bullying... No te lo tomes tan a pecho. Un dictador Z de vez en cuando siempre viene bien. Para controlar a las masas. ... NSocesitas. Nos escucharemos todo en la estación. Todo acerca del conexión entre Iwata, y con ł reads con nuestro fuerza. Nada ves du jamais para ganar mi perdón. Pero tu confesión puede salvar las vidas de un montón de personas. Es lo que querías, ¿verdad? Ahora es tu tiempo para ser el héroe. Todo es a ti. ¿No tienes voz? ¿Qué diablos está pasando? La rueda de prensa de Konoe. No me digas que los ladrones fantasma lo han pillado, porque no tienes voz. Supuestamente eres importante, Wada. Supuestamente. ¿Entiendes lo que significa esto? Si lo confiesa todo, estamos acabados. Tienes que echarle la culpa de todo, a suerte de que nadie... Nada lleve hasta mí, ¿no? También podemos recurrir a la solución del secretario otra vez. Oye, ¿me estás escuchando? ¿Legislador Wada? ¿Qué hace aquí? Espere, ¿qué es lo que...? He estado haciendo todo este tiempo. ¿Este es el despacho tuyo, comisario general, o es el de Wada? Porque si dices que hace aquí, ¿se supone que es el tuyo? ¿Qué? ¡No! ¡Su corazón! Le habían lavado el cerebro al comisario Wada. Os está haciendo el longuis muy bien. Si ha hecho tarde, ¿estarán pasándoselo bien los demás? ¿Hablar con ellos? ¿Estáis disfrutando de Osaka? No comáis mucho, que falta poco para la fiesta. Ah, otra fiesta. No hemos hecho nada más que fiesta, macho. Quedemos en una hora. Vamos a celebrarlo, dejáselo a la señorita. Qué considerada, ha invitado a todos. Pero no es hasta dentro de una hora, así que tenemos tiempo. ¿Qué hacemos? Guardar e irme. A cenar. Vamos a Temboto, que es un Temboto. Me encantaría ver la ciudad desde las alturas. Ah, ahora que lo dices es cierto que no hemos subido todavía. Invitamos a alguien más. Bonita decisión para el próximo día. Invitar a gente a cosas. ¿Ese Temboto se parece en alguna forma a una noria? No lo sé, pero hagamos como que sí. Lo dejo aquí. ¿Mañana? Mañana no. Mañana a lo mejor no hago live stream. No lo sé todavía. El próximo día. Podríamos ver las dos opciones. Nunca. El próximo día invitamos a gente al Temboto. Y definitivamente se acaba el juego. Porque no va a haber absolutamente nadie, nadie más. Que pueda ser malo. Todo esto se ha acabado. Hemos salvado el mundo. Buen trabajo. Esto está 100% terminado. Hemos ganado. Perfecto. Nos vemos el próximo día. Será corto. Ya que definitivamente hemos salvado el mundo y tal. Hasta luego. Se acabó. Adiós.